Ocho con cuarenta en la mañana, le damos la bienvenida al ingeniero, acá te voy a presentar como ingeniero, concejal capitalino Adrián Ibarra. Felicitaciones, ayer ya llegamos al momento culmen de esta etapa democrática que ha vivido el país. Después de las elecciones del cinco de febrero, se posesionaron las autoridades locales, consejeros de participación ciudadana en todo el país. Y la pregunta de entrada Adrián es, ¿cómo reciben ustedes la capital? Hubo un proceso de transición, antes de hablar de lo que se va a hacer, quisiera que nos haga nuestro invitado un breve repaso de lo que fue la etapa de transición, lo que ustedes encontraron, de cómo queda el municipio de Quito y la ciudad. Bienvenido y buenos días. Muy buenos días Alexis y primero que nada saludar a toda la audiencia de Chincha Universal, a todos quienes nos ven y nos escuchan. Sí, definitivamente el día de ayer se ha terminado con la posesión tanto del alcalde como de los concejales que hemos sido electos gracias a la voluntad popular. Este proceso que comenzó con las elecciones el año pasado, un proceso que ha sido difícil, un proceso ardo, un proceso donde hubo mucha integración también con las propuestas. Dada, yo creo, esa difícil coyuntura que tiene hoy por hoy el país, dado justamente al abandono que tenemos de parte del gobierno nacional, en donde toda esa esperanza y todas estas canalizaciones de las necesidades se las ven reflejadas ahora sí a los gobiernos seccionales. Y en esto también, digamos, ese regocijo de que hoy por hoy la organización política, la revolución ciudadana a la cual me pertenezco, sea la primera fuerza política en el país, teniendo las principales capitales y las principales prefecturas, realmente también nos llena de esperanza y también de compromiso y de responsabilidad con lo que tiene que ser encaminar nuevamente al país hacia esa senda de bienestar para las ciudadanas y ciudadanos. Ahí, comprendiendo muy bien el escenario político en el que se da esta elección, Adrián, preguntarle de vuelta, ¿en qué condiciones se encuentran Quito? O sea, ustedes se van a sentar y tienen qué. Sí, porque lo último que vimos fue la puesta en marcha y la operación de un metro a la maldita sea. Bueno, lo primero decirte, comenzamos un proceso de transición que lo tratamos de hacer de la manera más ordenada, bajo un objetivo fundamental y que es que de esta transición quien menos salga afectado sea el ciudadano. Una transición no tiene que ser motivo para que los trámites ciudadanos se paren, no tiene que ser motivo para que las obras se paralicen, no tiene que ser motivo para que si tú tienes algún proceso dentro del municipio este se vea afectado por esta transición, porque funcionarios y cambios que son necesarios en todas las administraciones, cambios que se van a realizar también paulatinamente, afecten justamente la calidad y la vida de los ciudadanos y ciudadanos de nuestra capital. En esto tuvimos este proceso inicial donde los equipos técnicos pudieron reunirse con sus contrapartes técnicas, nos han entregado información, en algunos de los casos, información la verdad lamentablemente insuficiente para poder realizar un diagnóstico preciso de lo que está pasando con varios de los sectores de la capital. Y luego, lastimosamente al final de la misma, vimos decisiones de nuestra parte absolutamente erradas de parte de la alcaldía saliente, como la aprobación del orgánico funcional, pese a que se iba en contra de algunas de las propuestas y pese al pedido de nuestro propio alcalde de que no se realice, ya que deberían hacerse algunos correctivos en función del nuevo plan de gobierno, y que lastimosamente el alcalde saliente guarderas lo hizo unilateralmente. Así como también la preocupación ya como concejales electos de estas obras de última hora, estas obras de última hora que las hemos venido viendo durante los últimos meses de la administración guarderas, donde tuvimos calles que un día estaban abiertas, al otro día amanecían cerradas, sin la socialización adecuada. Ayer el alcalde saliente hablaba de cientos de kilómetros de reasfaltado en la capital, un reasfaltado desordenado, un reasfaltado que también ha tenido varias inquietudes desde la parte técnica, las cámaras de construcción, así como varias entidades técnicas se han pronunciado sobre serias inquietudes y sobre serios cuestionamientos de la calidad de las obras que se han contratado de última hora, obras que desde ya, poder mencionarte, serán fiscalizadas de manera precisa, sin persecución pero sí con mucho detalle, al ser dinero de todas las quiteñas y quiteños que nos merecemos la transparencia adecuada, que nos merecemos el detalle y las justificaciones necesarias de en qué se han invertido nuestros recursos. Ahora, hablemos un poco sobre la ceremonia de ayer. El discurso del alcalde Pavel Muñoz, discurso bastante largo, en donde se abordaron temas trascendentales para la ciudad y creo que para el país también. Me refería hace un momento en el espacio del comentario a la mención que hizo Pavel Muñoz sobre lo que debería ser el respeto a la democracia y la institucionalidad. Y eso es algo que no tiene que ver únicamente con Quito, con el conflicto político que vivió Quito durante la etapa Ayunda Guarderas, sino con la realidad nacional, lo que estamos viendo ahora mismo con el juicio político en contra de Guillermo Lazo. Pero también habló, y obvio, de los temas que más le interesan a los quiteños y quiteñas, que son los problemas de la localidad. Los más urgentes a resolver, los que desde el día uno, hoy, ustedes tienen que asuntarse y empezar a trabajar para darle respuestas a la gente, ¿cuáles son? El más urgente, definitivamente, la seguridad. La seguridad que hoy por hoy nos quita el sueño a todas las quiteñas y quiteños. Hemos visto durante las últimas semanas acontecimientos de imágenes absolutamente antes vistas de nuestra capital. Secuestros, hemos visto asesinatos a personas. Hemos visto que hoy por hoy lamentablemente no se puede transitar por las calles de la capital. No puedes salir o no puedes sacar tu celular en la calle porque tienes el riesgo de que te maten. Peor aún con grupos vulnerables, peor aún con nuestras mujeres. Es ahí donde vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo. Realizando también los correctivos y también fortaleciendo la normativa necesaria en las resoluciones y en las ordenanzas pertinentes para mejorar la seguridad en la capital. Es ahí donde tenemos el compromiso firme, primero que de nuestro alcalde, de dotarle a la policía de todas las herramientas necesarias del equipamiento para que se terminen las excusas. Lo que no queremos es seguir escuchando que la policía no puede ir a atender una emergencia porque no tiene gasolina, porque la llanta está baja, porque el patrullero está dañado. O seguir viendo imágenes lamentables de nuestros policías empujando a los patrulleros. Estos patrulleros, entre comillas, repotenciados por el gobierno nacional y que lastimosamente no vemos que funcionen de manera adecuada. Es ahí donde realmente la acción del municipio se va a hacer muy efectiva, también recuperando UPCs. Solo para darte un dato, Alexis, y a todos quienes nos escuchan, solamente el 28% de los UPCs de nuestra capital hoy por hoy se encuentran activos. Así es. El 73% de los UPCs se están utilizados. No operan de acuerdo a lo que establece. Operan itinerantemente por horarios. No las 24 horas del día y no como establece el modelo de… Y tenemos casos escandalosos en donde no funcionan porque se encuentran destruidos o están inoperativos o lamentablemente… Y estos lugares han sido tomados por el AMPA. O sea, termina siendo inconcebible que lugares que deberían ser para la protección de los ciudadanos hoy por hoy terminan siendo guaridas de delincuentes y lugares donde se profesa el microtráfico. Es ahí donde vamos a enfocar todo nuestro esfuerzo para lo más pronto cambiar esta dura realidad que nos acoge hoy en la capital. Una cosa que también me llamó profundamente la atención y yo lo citaba durante el comentario también es Pavel Muñoz en su discurso, que claro, la gente espera el anuncio de las… Antes, recordarás, Adrián, cuando se posesionaba una autoridad o cuando postulaba su candidatura. Lo que se esperaba era el anuncio de las grandes obras. Hoy estamos viviendo un momento diferente. La política está cambiando, es una actividad súper dinámica y está cambiando. Entonces, pasamos del gran aeropuerto o el metro o el trollebus, etcétera, a otro tipo de anuncios. Y el discurso de Pavel Muñoz, ayer me llamó mucho la atención porque en el arranque él habla de un tema del cual los políticos, la gran mayoría de los políticos, nunca dicen nada. Y es el estado de ánimo de la gente. Y el estado de ánimo de los quiteños en particular. Es un estado de ánimo que está por el piso. Valdría la pena citar algunos casos ejemplares de otras ciudades en donde el primer trabajo que se hizo, más allá de la gran obra pública y a partir también de la obra pública, era empezar a revivir el orgullo y la identidad que tiene la población con respecto a su relación con la ciudad o el territorio. Me llamó mucho la atención aquello, el estado de ánimo del capitalino. ¿Cómo está y qué van a trabajar ustedes, cómo van a trabajar ustedes para empezar a devolver justamente eso, al vecino quiteño, quiteña, el orgullo de vivir en esta ciudad, de hacer minga, de pensar que esta es una ciudad en la que sí se puede vivir y que no es esa ciudad violenta e insegura de la que estábamos justamente hablando hace un momento. Lo primero, entender de dónde parte esta consecuencia. Y para todos es claro, las últimas administraciones, dos del periodo anterior y la administración del señor Rodas, se han encargado, como tú mencionabas, de destruir el orgullo de decir que soy quiteña o soy quiteño. Y esto parte de esa invisibilización de los problemas ciudadanos, eso parte de esa negligencia con la que se han realizado también las obras de nuestra capital, eso parte de la desidia y la despreocupación, todas estas cosas que vemos del día a día. Donde tenemos parques sin el mantenimiento necesario, que hoy por hoy también son lugares apropiados por la delincuencia, donde no tenemos espacios para nuestros grupos prioritarios, donde nuestros niños no tienen en dónde jugar, donde nuestros adultos mayores no tienen en dónde poder realizar sus actividades, donde lastimosamente hoy una mujer no puede transitar por las calles de la ciudad, porque o es víctima de la delincuencia o es víctima también del acoso y del abuso. Eso es lo que lastimosamente tenemos, partiendo de que no ha habido ese liderazgo de las administraciones, no ha habido esa voluntad política en trabajar para las quiteñas y los quiteños y particularmente en el último periodo, basados en el conflicto político, más que centrarse en el beneficio y en mejorar las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. Es ahí donde sí tenemos que trabajar arduamente, donde tenemos que permitirle a través de tener parques iluminados, parques mantenidos, parques rehabilitados, lugares y espacios públicos para que nuestra comunidad se pueda apropiar de los mismos, para que dejen de ser lugares de delincuencia y se vuelvan otra vez espacios recreativos y lúdicos, para que nuestros grupos prioritarios puedan retomar su vida, retomar esa cotidianidad, esa comunidad que vivíamos antes en Quito, ese orgullo de nuevamente sentirnos quiteños y es ahí donde sí, cuando antes podíamos hablar de mega obras, hoy tenemos que hablar lastimosamente de reconstruir de las cenizas de esta capital, de renacer de Quito, de volver a sentirnos orgullosos, de volver a vivir en la carita de Dios y para esto creo que el trabajo con la comunidad se vuelve fundamental. Fundamental desde recuperar la seguridad de la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Reactivando nuevamente los comités de seguridad ciudadana, que en algún momento por una lógica de persecución política, estos 1.200 comités de seguridad ciudadana en la época de Rodas fueron eliminados, lo cual fue un error fundamental, porque un barrio organizado, una comunidad organizada es un barrio seguro, un barrio que puede alertarse, que puede prevenirse, que puede apoyarse entre las vecinas y vecinos, termina siendo lugares donde se hace más difícil que la delincuencia opere. Entonces es ahí donde también nos vamos a enfocar de manera prioritaria y así poder reconstruir esa gran vecindad que vivíamos antes en nuestra capital. Una de las cosas que fue noticia la semana anterior, fue el anuncio de los nombres que van a acompañar a Pavel Muñoz en la administración de la capital y del municipio. Hay una última noticia que yo tengo que decirlo, en lo particular me complace y mucho. Se ha anunciado que Víctor Hugo Villacrés estará al frente de la empresa Metro de Quito. Me alegra, digo, porque Víctor Hugo es un profesional de primer nivel y porque creo que proyectos emblemáticos como este necesitan justamente personas técnicas y capacitadas para poder llevarlos adelante y basta ya de improvisación como ocurrió durante las etapas de Rodas, Yunda y Guarderas. La conformación de ese equipo. Ahora lo último es esto, Víctor Hugo Villacrés irá a manejar el metro, no a manejar el metro, sino al proyecto. Muchas expectativas, Adrián. De hecho, nuestro invitado es un concejal joven. También el equipo de Pavel Muñoz tiene esa mezcla de juventud, pero con una gran experiencia y recorrido en la administración pública, hombres y mujeres, mujeres y hombres, especialistas cada uno en las materias. ¿Cómo recibieron ustedes ese anuncio siendo parte del equipo de colaboradores y de la bancada de la Revolución Ciudadana que van a trabajar con el alcalde? El anuncio de este equipo, ¿cómo ven ustedes esa conformación? Bueno, primero que nada decir que el grupo de personas que hoy por hoy incorporan el gabinete de secretarías de nuestro alcalde Pavel Muñoz, nos llena de regocijo, nos llena de esperanza y ratifica ese firme compromiso de seriedad para con la capital. Y más mujeres que hombres, déjame decirte Alexis, que eso también para mí me da mucha alegría decirlo. Y como tú lo mencionabas, grandes profesionales probados en sus diferentes áreas, probados en el manejo de la cosa pública, muchos referentes de grandes proyectos y de grandes cambios estructurales que se han llevado en el país y que hoy por hoy están dispuestos a arrimar el hombro para sacar a la capital adelante, entendiendo también con esa sensibilidad del grave problema y de lo profunda crisis que vivimos en nuestra capital, se han sumado al equipo y para nosotros es realmente una alegría poder contar con toda esa experiencia, con todo ese compromiso y con todo ese bagaje de muchos años, de muchos de ellos. Y también tú lo mencionabas, grandes mujeres, jóvenes, profesionales que también están dispuestas a poner el hombro y a poner todo su trabajo y esfuerzo para recuperar ese brillo que teníamos antes de la capital y que lastimosamente lo perdimos por, como te digo, administraciones que poco o nada le dejaron a nuestra ciudad. Hay un interés sobre, digamos, la relación que va a tener desde la alcaldía de Quito, Pavel Muñoz, con la empresa privada, una empresa privada que ha sido de alguna forma cuestionada, siempre necesaria sí, pero cuestionada sobre todo a los grandes inversionistas por los complejos de estos arquitectónicos, proyectos de infraestructura alrededor del metro y cosas por el estilo, pero la inversión privada es súper necesaria. Hay una propuesta del portafolio de inversiones, ¿cómo se va a trabajar eso para justamente tener alianzas público-privadas, municipio-empresa privada en Quito y trabajar para el desarrollo de la ciudad, generación de empleo, etcétera? Seguridad mismo. Mira lo importante de generar un trabajo y un plan de campaña y tengo que remitirme a la parte de nuestro proceso electoral previo a la elección, serio, un plan de trabajo y una propuesta de campaña aterrizada justamente en las necesidades y en resolver los grandes problemas de la capital. Nosotros lo dijimos previo a las elecciones, tenemos un paquete de inversión de aproximadamente 6 mil millones, en donde un porcentaje mayoritario de las mismas son buscar ese enlace entre la empresa pública y la empresa privada para poder realizar estos grandes proyectos y estos grandes sueños que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos muchos sitios donde queremos repoblar la ciudad capital, no podemos seguir permitiendo que lugares como desde la Plaza de la República hasta la Mariana de Jesús absolutamente despoblados, tomados por la delincuencia, eso se tiene que cambiar. Y en cambio vemos lugares donde la expansión urbana lastimosamente desordenada, donde el tráfico de tierras de reinado, donde tenemos muchísimos barrios irregulares, lastimosamente también construidos en zonas de riesgos no mitigables, donde vamos a iniciar una de las primeras acciones es la regularización masiva de barrios, pero habrá un sector de esos barrios que no los podamos regularizar porque están construidos sobre zonas de riesgos que no vamos a poder mitigarlas. En ese caso hablaremos de una reubicación o una repoblación y justamente serán estas zonas en el apoyo de la empresa pública y de la empresa privada que nos permitan darles vivienda social de calidad y podamos así volver a retomar zonas y repoblar nuestra ciudad capital. Esto es como un pequeño ejemplo de todos los grandes proyectos que tenemos en función también de lograr construir estos puentes con la empresa privada que son tan necesarios para darle una sostenibilidad económica y de trabajo permanente en nuestra ciudad, que hoy lastimosamente tienen los indicadores de desempleo más altos del país. Estamos por sobre la media del desempleo del país y es algo en lo que tenemos que trabajar también de manera urgente porque trabajar en función de disminuir el desempleo, de mejorar la calidad de trabajo en nuestra ciudad es también disminuir esos graves índices de delincuencia que hoy por hoy vivimos. La pandemia nos dejó como lección que es necesario tener conectividad y Adrián, ustedes saben, conoce mucho sobre esta materia, fue ex viceministro de telecomunicaciones, uno de los impulsores del proyecto de los infocentros. ¿Qué se requiere para poder mejorar los niveles de conectividad en ciudades como Quito? Esta es la capital de la república, Adrián. Tenemos ciudades en donde hay espacios públicos gratuitos con conexión a internet. ¿En qué nos puede facilitar eso la vida? Los jóvenes, los chicos, las niñas, niños necesitan estar conectados. Mira tú lo que pasó en la pandemia para estudiar, por ejemplo. No tenían acceso a la conectividad. ¿Qué van a hacer en esa materia? Mira lo importante, yo siempre quiero comenzar este tipo de grandes sueños de tener mayor conectividad, por ejemplo, en nuestra capital hoy por hoy, tiene que partir de esa voluntad política. Una voluntad política donde le podamos dar al ciudadano, le podamos dar a nuestros niños, le podamos dar a nuestros adultos mayores, el acceso a la tecnología, el acceso al internet, así como acceso a equipos y acceso a capacitación tan importantes para lo que hoy en el mundo se llama conectividad significativa. Es decir, no solo basta tener el internet de consumo, no solo basta tener el internet para que nuestros adultos mayores o nuestros niños puedan estar en redes sociales, sino que lo utilicen de manera productiva. Y también en los espacios, lugares seguros donde lo puedan utilizar. El día, semanas antes, previas, me enteraba de que en estos nuevos puntos Wi-Fi que inauguraron sin pena ni gloria, lastimosamente, en la ciudad, en la administración guarderas, la gente se conectaba y le robaban los celulares. Es ahí donde te das cuenta la muestra más clara de la falta de planificación, de la falta de organización que tienes también en estos puntos. Entonces, ¿qué necesitamos? Promover conectividad significativa que significa utilizar el internet de manera productiva para que el día de mañana las personas que aprendan a utilizar el internet el día de mañana hagan emprendimientos a través del internet. Que puedan hacer marketing digital nuestros jóvenes a través del internet. Generar con esto herramientas a través de la conectividad que le permitan también a los emprendedores maximizar su oferta, maximizar su alcance para que puedan vender mucho más. Y es ahí donde el internet se hace fundamental cuando lo utilizamos de manera responsable y definitivamente también la parte social va a ser algo en lo que nos vamos a meter porque no queremos imágenes como nuestros niños otra vez en las carreteras o encima de los árboles tratando de tener una conectividad, sino en lugares seguros, en lugares adecuados, donde tengan la capacitación y los servicios necesarios para utilizarlo de manera adecuada. Adrián Ibarra, concejal de la Capital de la República. Le deseamos éxitos, Adrián, al alcalde, a todo el equipo edilicio y al equipo de trabajo que estará al frente de la ciudad durante los próximos cuatro años. Esperamos que ahora sí, por fin, tome rumbo, quito después del desastre que ha vivido esta ciudad tras los periodos de Rodas, Yunda y Guarderas. Con Rodas empezó todo este descalabro. Muy gentil, gracias por aceptar la invitación. Nueve en punto, nos despedimos. Un fuerte abrazo. Ya vienen las Warmi, Sofía y Denis. Chau. Gracias.